La comunidad de Rincón, Salva Rincón, la comunidad servista y la comunidad en general que invocan esta competencia de Rincón. Mi nombre es Ramón Díaz Zambrana, planificador ambiental, residente de Rincón, miembro y portavoz del grupo Amigas y Amigos de Tres Palmas. El pasado 29 de diciembre de 2022 se descubrió un drenaje francés clandestino, construido por los dueños del negocio Beach House en Rincón. El dueño del negocio, Kevin Hiller, admitió haber construido esta infraestructura ante miembros de la comunidad, personal del Departamento de Recursos Naturales Ambientales, la Junta de Cala Ambiental y el alcalde de Rincón, Carlos López. Con premeditación y alevosía, se instaló una tubería de aproximadamente 100 pies, la cual descarga a un drenaje francés de aproximadamente 200 pies. La comunidad quiere saber quién o qué compañía estuvo a cargo de esta construcción ilegal. Alegadamente, Malagüete está a pesar de la compañía a cargo del diseño y construcción de dicha infraestructura según las expresiones del mismo dueño. Desde septiembre, se presentaba agua con características sanitarias y perfilencias en la playa Marías, Doms y el parque de los niños. Incluso, varios testistas nos informan de haberse enfermado con infección de oído, infección de garganta, entre otros tipos. En noviembre, mes de mucha lluvia, se identificó aguas sanitarias en posadas en la cancha de baloncesto cercana a la playa Marías, que es donde ubicamos, donde estamos ahora mismo. Cancha utilizada por los niños y niñas de nuestra comunidad. Cabe señalar que la organización ambiental, Searth Friday, capítulo del rincón, diligenció muestreos y análisis de laboratorio en marías áreas. La cancha de baloncesto y donde está ubicada la trinchera francesa, ilegalmente allí construida. Los resultados de laboratorio son positivos, a veces pecales, en concentraciones elevadas. Esta problemática ambiental ha impactado la vida y salud de la comunidad de varios comunidades. Amigos de Tres Palmas y la comunidad de rincón, le exigimos al municipio que implemente su plan de manejo de correntillas, que es el programa MS-4 para la EPA, y que utiliza su autonomía para priorizar la patente municipal a estos criminales ambientales que siguen operando como si no hubiera pasado. Por tal razón, exhortamos al municipio de Rincón, que toma acciones contundentes y asuma su responsabilidad ministerial para proteger a su comunidad. Miembros de nuestro grupo recorrieron en el día de ayer los terrenos aledaños al Faro, Playa 2, y presenciaron aguas sanitarias, pestilencias y aguas de lavado provenientes de este negocio. Queremos destacar lo siguiente. La Reserva Marina de Tres Palmas se afecta por este crimen ambiental. Estas playas son un recurso natural de reconocimiento mundial y son un tesoro sagrado para este pueblo. El deporte del surf y le debe mucho a esta región, ya que en 1968 se celebraron las primeras mundiales de surf y es un activo turístico tanto internacional como local. El desarrollo económico de este pueblo depende en gran medida de la actividad turística y del surfing. Hay querellas presentadas ante la Policía de Puerto Rico, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Junta Calidad y Ambiental y la EPA. También queremos destacar que aquí hay incumplimiento para el reglamento del control de inyección subterránea de la Junta Calidad y Ambiental. Aquí hay, aquí aplica también el Clean Water Act para la EPA. Si se demuestra que se descarga el cuerpo de agua y lo vamos a demostrar. Y aquí le aplica también el reglamento conjunto de la Junta Calidad y la OCDE. Así que, Steve fue parte del equipo que estuvo a cargo de hacer las muestras. Antes de que supiéramos algo, ya ellos estaban haciendo muestras aquí. Cualquier pregunta que tenga la prensa para que hacer, cualquier ciudadano que quiera hacer una pregunta, estamos aquí con mucho gusto. Queremos dejar claro, yo estoy haciendo esto en mi idioma natal, que es en español, pero reconozco que hay mucha comunidad norteamericana, amigos de nosotros, surfistas de muchos años, que son parte de nuestra comunidad y que están aquí apoyando la gestión que estamos haciendo. Y yo les agradezco grandemente que estén aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y que si tienen alguna pregunta sobre el laboratorio, sobre los hallazgos, sobre qué pasó aquí, pues con mucho gusto. De prensa comunitaria, usted acaba de decir que la policía, han hecho querellas con la policía de Puerto Rico. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cuándo fue que se hizo? ¿Qué ha dicho la policía con respecto a eso? Bueno, el 29, esto fue el 29 del jueves, miércoles 9, no recuerdo bien si fue miércoles 9, ese día recibimos una confidencia de alguna rotura en el terreno de autoridades dialécticas. Ahí entonces nos personificamos, llegamos allí, alquilamos un digger para que viniera a investigar. Y efectivamente encontramos la trinchera francesa, encontramos en la tubería, y ahí entonces procedimos a llamar a la agencia pertinente. Ya para ese entonces se había hecho la querella por la mañana, hasta la policía de Puerto Rico. Ellos tomaron, ¿no? Hicieron una querella, ¿verdad? No sé el estatus, ¿verdad? Y se ha quedado de esa querella porque ya terminó los recursos naturales, los alcaldes, los que les solicitaron al lugar. Fuimos al establecimiento, el dueño salió a hablar con las entidades gubernamentales. Y entonces ahí se abrió esa investigación a través también de recursos naturales. No sé el estatus de las mismas, el negocio sigue operando. Así que por eso nosotros tomamos la iniciativa de hacer, de hacer, nos cumplimos con la obligación, con la responsabilidad con esta comunidad, con los surfistas, con los niños que utilizan estas facilidades, con los que se bañan y están todos los dos utilizando las facilidades aquí, en el barrio Punta, y estamos tomando este iniciativa para exigirle a las agencias pertinentes que cierren el negocio. No que le den un break. No que le den un... Los vigilantes, los vigilantes de recursos naturales han tramitado alguna orden de arresto a través de la policía de Puerto Rico. Me gustaría ver esa orden de arresto. Ok. Que la gestione. Ok. Pregunta, ciudadano de Ríos, mira, cuando se otorga el permiso de uso del Beach House, eso me imagino que eso incluía el Fosomus, porque es el sistema de exposición de agua negra. Y también me imagino que también incluía el French Drain como parte del sistema. Ahora, lo que está ilegalmente aquí es la tubería esa que ellos pusieron, que ahora eso les carga. En terrenos de autoridad de energía eléctrica. Exacto. O sea, que el French Drain y el Pozo Muro están en cumplimiento. No está en cumplimiento aquí. Está en cumplimiento. Incluso la construcción es ilegal. ¿Esa construcción es ilegal? No, 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 la construcción de la trinchera francesa. El Pozo Muro no tiene acarreo para la conexión que él tiene en el negocio. Por eso es que se desborda. Y por eso es que diariamente veamos el camión de limpieza del pozo. Y de momento lo dejamos de ver. ¿Y qué pasó? Están descargando. Están descargando ilegalmente acá en la trinchera francesa. Porque la... La próxima pregunta. Este es el Beach House. ¿Entendré? Sí. La propiedad del Beach House llega hasta aquí. ¿Entendré solamente? Ellos excavaron y tiraron un tubo en agua... Perdóname. Para sacar agua, pero menos de la novedad de energía eléctrica. Los problemas públicos nos pertenecen a todos. Esto no les pertenecen a ellos. Ellos se tomaron el atrevimiento de excavar y hacer 10 terrenales con hacer 910 terales. Un trabajo complejo y profesional. En terrenos que no despertenecen sin ningún tipo de perpicio para descargar las aguas usadas aquí. Tienen un tipo de estudio. Y estas aguas, a ver si terrenos no drenan por la duranza de los terrenos. Estas aguas llegan directamente a la cancha donde están. Así que, la pregunta del caballero es muy importante. Estos terrenos no les pertenecen a la cancha. Se tomaron la libertad de llevar a cabo el terreno ambiental. Y eso es una razón con un indignante que... Sí, pero fíjate, pero fíjate, es posible también que la autoridad de energía eléctrica le haya otorgado a ellos una servidumaria de uso público. No, negativo. Pues entonces... Bueno, me gustaría verlo. El alcalde, ¿qué dice el alcalde sobre eso? Esa era la pregunta. ¿Qué actitud ha mostrado el alcalde con respecto a si alguna? Bueno, el propósito de esta iniciativa que cogimos y estamos haciendo es exigirle al alcalde de Rincón... ¿Cómo se llama? Carlos López, que nos represente con dignidad, que nos represente como nos merecemos y que la comunidad se sienta complacida de que él está haciendo algo para evitar el desmadre que está ocasionando el Beach House. Y a Carlos le exigimos que cumpla con el desmadre que está ocasionando el día. El que no tiene hechas no tiene sospechas. Tiene que hacer algo porque si no, la opinión de nosotros y de todo Puerto Rico sobre el comportamiento y el desempeño del alcalde va a ser bastante negativa. El que no tiene hechas no tiene sospechas. Nosotros conocemos y sabemos de autonomía municipal. La autonomía municipal del municipio de Rincón se tiene que implementar. Todos los municipios tienen autonomía para cerrar o denegar o revocar patentes municipales comerciales. Así que tiene la propuesta de hacerlo, tiene la autonomía para hacerlo y tiene un pueblo detrás de él si lo hace. Cuando ustedes quieran, el pueblo es libre de hacer sus protestas que quieran hacer. No, no, hay que cerrar el negocio, esa es nuestra posición. Y hay que expresar nuestro disgusto, hay que expresar nuestro pesar. Y aquí todo el mundo es libre y hay derecho de protesta, hay derecho de realmente indignarse. Así que estamos hartos. Hoy mismo vamos a hacer un piquete con no de los problemas. Se los piquete hoy. Yo lo que quisiera es que a los compañeros de la prensa que den el recorrido, ¿verdad? Lo llevemos a donde está la... Para que ustedes vean un tifo y vuelan y vean lo que este criminal ha hecho. ¿Qué consiguieron en las pruebas? ¿Puedes hablar un poco? Sí, no, es verdad que la otra parte del problema, hay un recorrido legal, y también hay un recorrido de salud indígena, y el recorrido de Bernadale, y el recorrido de Max. ¿Qué consiguieron en el recorrido de la Fuerza? para determinar la forma para descubrir la sepa ¿Cuánto? 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 No puede vivir más de 26 millones de bacterias ¿La prueba se rompió? ¿La prueba se rompió de tanta concentración tuvieron que repetir la promo ¿Cuál es la norma? ¿Cuál sería un número normal? Bueno, no hay un número No, no bacterias Cero bacterias Cero patogenes Cero patogenes Y eso es bien bajo 250 Un problema de magnitud es un discargo de éste ¿Cómo diría? La gente de esta organización Ustedes saben que el esfuerzo que se está haciendo en la humanidad no se ha logrado nada por la filosofía ¿Están conscientes de que esto tiene que empujar duro para que logren que recursos naturales se venga porque la realidad es que la situación es que escuchan los casos y la comunidad no se esconde? Sí y gracias por la pregunta desde aquí le enviamos un abrazo un saludo al campamento Pelícano en Aguadilla no es tan solo y desde aquí le enviamos un saludo y le enviamos un saludo acá nosotros y nosotras tenemos que también hacer gestiones para establecer si hay que hacer un campamento aquí para cerrar el fichado vamos a hacer un campamento también así que yo creo que es bien pertinente la pregunta y es una cuestión de presionar a agencias de gobierno para que hagan ejerzan su deber ministerial así que recae de nosotros que no debe ser así pero en este caso tenemos que exigirle a la agencia que cumplan su deber ministerial y para eso estamos aquí ustedes creen ustedes creen que recursos naturales con el historial que ha habido ustedes creen que los alcaldes con el historial que ha habido ustedes creen que ellos realmente les van a resolver o ustedes creen que la mano de la comunidad y del derecho a la protesta es que realmente ustedes van a encontrar la solución ese es el camino no hay otro camino ese es el camino nos hemos tenido bastante éxito nos están estrangulando nos están estrangulando no tan solo con crímenes ambientales sino con gentrificación y con un montón de cosas que han deprimido nuestra economía aquí en Rincón y en muchas partes de Puerto Rico y en muchas partes de Puerto Rico podemos poner banderas rojas como hacen por ejemplo en el escambrón o agua y pantera con una bandera roja porque yo como surfer yo no me he metido en la región con infección una buena pregunta porque el riesgo ahora es no lo que es en nuestra vista ocular para no pagar el ejemplo de 27 gramos un overbrook de algas en la región de Puerto Rico se indican que este problema se hace por semanas o si no meses para este tipo de algas de nazis en crecer bajo el COVID ¿verdad? ok bueno no no porque si todos los años diferentes por favor si tenemos bien todo ya por aquí todo este área está mojado con descarga sértica también pulvado por la cancha y el otro la surpresa hay miles y miles de metropolal contaminado altamente con bacterias pecalas no 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 así así este tipo de ambiente vale para el de aquí para sobrevivir y retroceder porque hay sombra hay un muro Se puede decir que el estilo de la gente es muy simple, que el estilo de la gente no lo vea. Y también, obviamente, es un caño que es como decir, que el estilo de la gente no lo vea. Pero siempre hay al revés o el chance de un hombre cero o algo que transporte todo este bolo contaminado y las bacterias directamente al mar. Y yo no quiero esperar para esta situación. Yo quiero remediación de la gente. Comiendo conmigo. No. Las pruebas de playas semanales. A veces el río tiene problemas. Pero para años y años. No es completamente mi cuidado. Pero de potencia. La bacteria dura hasta la temporada de lluvia. Va a estar viva la bacteria. Cuando empieza la temporada de lluvia todavía la bacteria va a estar viva. Sí. Eso es lo que estás diciendo. Sí. Bueno, y también la corriente prende corte. Y la corriente también ayuda. Sí. Y, you know, como me voy a decir, hay una emergencia por el mar y la reserva de la ría porque normalmente la corriente se abre. Sí. Sí. Y baby mar, you know, por este viviente de los huevos hacia el padre. Bueno, sí. 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 Y si hay una prueba está bien catamina, ya me da 10 veces más, mucho más alto entonces. con el esfuerzo con el esfuerzo No, 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 no. So we're just waiting for the water to wash it to the beach. So we're just waiting for the water to wash it to the beach. So we're just waiting for the water to wash it to the beach. So we're just waiting for the water to wash it to the beach. So we're just waiting for the water to wash it to the beach. So we're just waiting for the water to wash it to the beach. We're just waiting for the water to wash it to the beach. So we're just waiting for the water to wash it to the beach. So we're just waiting for the water to wash it to the beach. So we're just waiting for the water to wash it to the beach. So we're just waiting for the water to wash it to the beach. So we're just waiting for the water to wash it to the beach. So we're just waiting for the water to wash it to the beach. So we're just waiting for the water to wash it to the beach. So we're just waiting for the water to wash it to the beach. So we're just waiting for the water to wash it to the beach. Lo que quiero comentar es que es serio todavía aún mayor esta situación porque entonces ahora pues tenemos una situación donde que esto se va a seguir acumulando y entonces exactamente. Muy bien, muy bien. Claro, claro. Y energía eléctrica o Luma no ha tenido ninguna respuesta con que esto se haya construido en sus predios. El agua que sale de ahí no todo al día. Claro, ahí abajo. Ajá. Ahí. Ahí. Yo quiero que vayamos, lo que puedan, y hacemos un recorrido. Queda acá arriba. Ah, lo que queda. Si quieren, podemos ir. Lo vemos. Y ya ustedes verán parte de la complejidad de estar en este momento. Ramón, 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 ¿qué se puede hacer? Bueno, nosotros, yo como portavoz y amiga, los amigos de Tres Palmas, hicimos la iniciativa de hacer esta comunicatura de prensa, llevar el mensaje, poner a la gente. De gobierno, ponerle y señalarlo al municipio, a la agencia, que estén conscientes. Nosotros, obviamente, como grupo, yo como portavoz no puedo decir en este momento, vamos a hacer tal y tal cosa, porque no tengo la potestad de hacerlo. Ahora, en mi carácter personal, como CEPER, como planificador, como puertorriqueño, como rincogeño, yo voy a tobar con ustedes. Vamos a tobar. Yo voy a tobar con ustedes. Vamos. Chicos, pero los almendros, la reserva de Tres Palmas que hicimos los ciudadanos, los sexistas que se ahogan, todos tienen un mismo factor. Yo no quiero desviar la atención de bichas, y es la inactividad que tiene el municipio en proteger el pueblo de Bichón. Sí. Como que... ¿Qué pasa si tú tienes a alguien que se ocupa del municipio y lo quiere como lo queremos nosotros? La inactividad. ¿Me entiendes? Yo pienso que... ¿Verdad? Carlos López ha tenido muchos breaks, desde... Si ha tenido más de 30 breaks, se ha ponchado como 5 veces ya, el brother. ¿Me entiendes? Y yo pienso que después de cerrar Bichón, ya Carlos López, el tiempo se lo dejó y... Bueno, bueno, si cierra Bichón, yo lo voy a celebrar. Bueno, puro. Yo espero que lo cierre, y para eso estamos aquí. ¿Por? Para que lo cierre. El mismo lo cierra, el brother siempre actúa en los almendros con lo mismo. Él cuando tiene la espalda ahí pillado, es que él viene a responder por los mismos permisos que él da. Que yo pienso que, ¿verdad? Esto no debería cambiar ninguna opinión, como que tenemos un líder de comunidad gubernamental que no da pie con bola ya hace más de un montón de años. Y, pues, yo pienso que, ajá, que eso se le debería dar mucho en toque, porque si él usa el poder y las herramientas que tiene del pueblo que nosotros mismos le brindamos, estas cosas no pasan y se construyera limpio todo el tiempo desde el hecho de que él no recoge basura en la situación. ¿Cómo poca gente quiere atender a la escaldía? Vamos allá. ¿Cómo poca gente quiere atender a la escaldía? Yo no puedo atender. ¿Cómo poca gente quiere atender a la escaldía? Vamos allá. Ok. Tengo... Tengo otra pregunta basada en... Ese caballero es un empresario que tiene un negocio de hace mucho tiempo, que crea empleo, que crea una economía. Él tiene una opción, él tiene una opción que pueda corregir el problema, que pueda continuar operando. Es una pregunta que hago. Que pueda continuar operando donde se pueda salvar su negocio, pero que respete el problema. Quiero ver si hay una opción sobre eso. Yo entiendo, yo entiendo que el municipio tiene autonomía municipal, para que acabe la redundancia, para utilizar su poder y revocar temporalmente la patente municipal. Y decirle a él, yo te voy a cerrar en lo que tú corriges este problema que eso tiene. No tan solo en el pozo séptico que él tiene, que debería de ampliarlo y hacer unas mejoras, y evitar que se cambie en el texto del tiempo, todos los días, cargando agua sanitaria que están todo el tiempo. Ahora si tú vas, tú vas a ver agua sanitaria en la calle. ¿En lo que él hace eso? Más tiene que limpiar la trinchera en terrenos que no le pertenece. Es grave. Cuando tú lo veas, vas a ver que es grave. Y limpiar eso, yo no sé cuánto le va a costar y qué maquina le va a tener que utilizar. Pero yo en el municipio le diría, yo te revoco la patente municipal, en lo que tú arreglas tu problema, y ya, y él cumple con un líder, ¿verdad? Del pueblo. Ok. Entonces, donde hay que piquetear es en el municipio, entonces. Bueno, lo que pasa... Porque hay que piquetear, que se sepa que se está pasando. O sea, que hay unas opciones, y se lo han planteado, señor, se lo han planteado como unidad, al dueño del restaurante. No ha habido un planteamiento sobre eso. Nosotros estuvimos presentes cuando él se enteró, porque nosotros como grupo llamamos a las recursos naturales, fuimos a donde él, allá arriba, ¿verdad? El negocio que queda acá arribita. Y estaba el alcalde con nosotros. Ajá. Y el alcalde especial también estaba con nosotros. Este, y ellos, los agentes de ejecución naturales se metieron a hablar con él, en la oficina que él tiene en el hotelito. Pero el alcalde no fue allá. El alcalde se quedó de... ¿Y cuál fue la cultura y la justificación que él dio? Mira, Sergio, esta no es... Si quieren preguntar en... Si quieren preguntar en... Si quieren preguntar en inglés, 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 si quieren preguntar en inglés. ¿Ok? O sea, Luis, esta no es la primera imprudencia de este señor. Ok. Esta es la más reciente. Ok. Ok. ¿Y cuál es la excusa que él presenta? Ese señor sería mejor que se vaya a él. No dice nada. No dice nada. Ok. Él dijo estas palabras. I didn't know this was illegal. I didn't know this was illegal. Oh. I didn't know it was illegal. I didn't know... Él no sabía nada. Ok. Él no sabía nada. Bueno, él es un ex rompero de Nueva York. Y ese es el Nueva York. Por eso no hay nada que perdonar. Pues no hay nada que perdonar. Hay que ir a reclamarle porque el desarrollo económico no debe ir en contra de la sustentabilidad y del bienestar y la salud. Y la salud es lo que 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 es. La salud es lo que 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 ¡Gracias! Buenas tardes. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Yo creo que estamos confundidos. Aquí nosotros tenemos que exigirle al alcalde que él vaya a las agencias que se supone que sean las que detengan esto, porque aquí hay un ajuste de planificación, aquí hay un ajuste de salud artificial, aquí hay recursos naturales, aquí hay un ajuste que hay que decirle a esa gente. Todo está viendo que las organizaciones no gubernamentales tienen que empezar a buscarse enemigos. Y decir, ¡ah, esto es un hecho! ¡No, aquí no! ¡No se hace esto! ¡Va a ser palomo! ¡No pasa nada aquí! Esto no puede ser. Hay que exigirle a esas agencias y al alcalde que vaya y le diga, ¡resuelve esto! Es que no hacen su trabajo, porque anteporen el desarrollo económico, ante el bienestar ambiental. ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! Pero díselo a OSPE que no hace su trabajo. ¡Exacto! Pues por eso es tan importante que hubiesen aprobado la legislación ambiental para que nosotros tuvieramos el poder. La pregunta, vuelvo a hacer la pregunta, vuelvo a hacer la pregunta, en base a lo que Chaparro ha dicho. ¿Y ustedes creen, con la experiencia que han tenido con Recursos Naturales, con OSPE, Junta de Planificación, ¿ustedes creen que ellos van a actuar? No. 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 Entonces, basado en eso, basado en eso, ¿qué plan ustedes pueden tener que realmente hagan la presión que tienen que hacer para que realmente fluctúen? Es la pregunta. La pregunta, puede ser como que la toma de la silla. Ok. La toma de la silla, eso le pertenece a él, eso es la pregunta. Esa puerta. Le cambiamos, le cerramos al mismo... Porque en Aguadilla, en Aguadilla ahora mismo, hay un campamento establecido allí, que ese campamento se estableció ahora mismo, pero fue por la inacción, la inacción de una orden que se dio de demolición, de una orden que se ha dado de que OSPE, Junta de Planificación, todos allí en el cliff y todo lo que ha pasado en la colondrina. No han hecho nada. Entonces, basado en esa experiencia que ustedes han visto, basado en la experiencia de lo que pasó en Sol y Playa, ¿Ustedes creen que realmente hay alguna esperanza de que esas agencias les respondan a ustedes? ¿Ustedes creen que los alcaldes...? Para responder cuando el pueblo ejerce a prisión. Perfecto. Eso es lo que yo quería escuchar. Sí. Muy bien. OK. OK. ¿Dónde quieres hacer? ¿Dónde quiere ser? No. ¿De lo que quieras que nos organizar? ¿De al aficionado de la palestra? Sí. ¿De lo que quiere decir? ¡Dónde queremos ir al al choque? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, han podido escuchar a la comunidad de Rincón aquí. Han hecho una convocatoria para denunciar lo que está pasando con el Beach House. Es un restaurante que está arriba aquí y la comunidad necesita la acción de las agencias gubernamentales, pero se les ha hecho la pregunta y ellos están conscientes que no tienen ninguna esperanza que ni tan siquiera el alcalde, que ni tan siquiera Recursos Naturales, que ni tan siquiera la Policía de Puerto Rico puedan resolver este problema. Ellos han dicho que se van a organizar para tomar las decisiones que tengan que tomar de este privado que realmente está violentando los reglamentos y tirando todas estas aguas negras en el área de las playas. José Luis, de Prensa Comunitaria, comparte el video, otro problema que está pasando en Rincón, encima de las playas La María, donde se ha comentado que todas estas bacterias que van a bajar de todas esas aguas negras, aún el esfuerzo que se hizo de las piedras que se han tirado, no van a poder dejar o sacar o contener todo el problema que está aquí de aguas negras. Comparte el video, José Luis, de Prensa Comunitaria.